¿Quién está enferma? ¿Quién está enferma? A ver, ¿de dónde habla la mente? De la cabeza, sí. Fija, todo lo que no había estas dos semanas explotado, viniste a explotar. Hoy sí, con ganas. ¿Qué chubasa como animadora? Ah, que sí. Eso es una animadora, fíjate. E incluso se bailan a todos. Hasta a mí me hiciste bailar. ¿Qué es lo que tú? Gracias, un aplauso para el animador Ane. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me amo, Ane! ¡Me amo! ¡Yo también me amo! ¡Soy visitante! ¡Me amo, Ane! ¡Me amo, por favor! ¡Regreta! ¡Graciaselo! ¡Me amo, Ane! ¡Te amo! ¡Te amo, Blanco! ¡Te amo! Estamos perdidas. ¡Te grita, te grita! ¿Quién más? ¿Quién más quiere agradecer? ¡De soltala, Erika! ¡Chico! Ya estuve, ya estuve. Ya, ya, ya. Tiene mucha emoción. ¡Mira, mira cómo ha de sudada! Es que tenía mucha energía acumulada. ¡Demasiado! Hasta los ojos le han quedado negro, negro. Sí, parece como que... ¡Ando negro los ojos! Sí, todo. Pero de todo el maquillaje que se le ha regado, hija, de todo. De todo el estrés que traía acumulado. ¡Oh, sí! Hasta la panza me duele para mí. Sí, definitivamente. Es que sí está divertido, hija. La verdad es que sí. Bueno. Entonces, ¿dónde está la telita? ¡Telita! ¡Telita! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué habla? Ok, telita. ¿Cómo está andando de veras? Ok, telita. ¿Cómo la pasó? ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Te sea sincera, Estela! ¡Qué divertido! ¡Se va a ser sincera! La verdad es que es súper, súper bonito. ¡Qué divertido también! ¡Pasarla aquí con ustedes! ¡Ay! ¡Ay, qué chifo! ¡Esto va a ser inolvidable! ¡Le gustó que chubar la cachara! ¡Ay! ¡Qué chivo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ajá! La verdad es que estuvo bonito. ¡Gracias por todo! ¡Ajá! Para la animadora, dice. Para la animadora, para la animadora, para la animadora. ¡Gracias, Males! ¿Y a la bailarina? A reclamarte, viene. ¿A la bailarina también? ¿Cómo que gracias? Son 200 dólares. ¡Solo para aquí! ¡Ya le subió, miren! ¡Arriba era menos! ¡Arriba era menos aquí! ¡Sí, es otra cosa! ¡Es la caminada! ¡Sí, la caminada! ¡Tiene la bailarina! ¿Cuál es? ¡Yo use todo el rol! ¡Es que ella... ¡Es que ella... ¡Es que ella... ¡Es que ella cobra por dos! ¡No, yo estoy pidiendo doscientos! ¡No, ya está listo! ¡Ya, seriamente! ¡Yo quería hacerte esto! ¡Algo inolvidable! ¡Algo que nunca podés olvidar que te la pasara lo mejor! ¡Y pues vi a toda la gente apagada! ¡Y yo dice, no, 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 no es posible! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No, nosotros ya estábamos apagados, ¿no? ¡La gente estaba apagada! ¡Sí, y entonces, bueno... ¡Yo hice lo que pude! ¡Yo sé que iba a dar toda la gente! ¡Yo quería que esto se volviera, pues... ¡Algo que todo diga! ¡Algo explosivo! ¡Exactamente! ¡Yo quería ver a toda la gente bailar! ¡Yo quería que le dieran para abajo! ¡Para abajo! ¡Hasta el camarón bailó algo que no pasa! ¡Lo que la Alejandra no podía hacer! ¡Lo hiciste sacar los pasos prohibidos, ñones! ¡No, no, no, no! ¡Hasta el fin de otro! ¡Claro! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Pura ligosa con sal, ñones! ¡Para felicitar a esta bicha! ¡Porque primera vez que lo veo bailando! ¡Y esta bicha bailando! ¡Ah, ¿por qué no viste el video del grupo aquel día? ¡Es una locura! ¡Para eso digo, el primer vez que... ¡Qué vos ves, cabal! ¡Y cuando el pesquedita le habían pasado bien! ¡Sí, todos los bichos de verdad nos esforzamos mucho para que esto fuera excelente! ¡Yo sé que sí! ¡Y vale la pena de verdad! ¡Y nada! ¡Espera que te haya gustado mucho! ¡Qué sudada también! ¡Chugas! ¡Qué sudada hemos dado! ¡Es que ahora, aunque sea, aunque no esté moviéndose uno ni nada! ¡Es que está demasiado caliente! ¡Y nada, porque a pesar de que está peor que Silo, le dio cuntos! ¡Sí, sí! ¡Ah, viera! ¡Es cierto, hay que decidir quién ganó el reto entre Silo y los Johnny! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué los habrá! 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 ¡Gracias, Armando! ¡Gracias, Armando! ¡Gracias, Armando! la gemela con mucho cariño y felices 15 mil visiones las gemelas las gemelas siempre traen niña para ella lo demás no lo quiere ver y el hito y la y y y y estaba modelando el amor a acabar mirame mirame una noción el de la gemela de la gemela de la gemela el de la gemela de la victoria así que es bueno victoria secreta secreto yo le ayudo ¿Tú le ayudo? No, él lo va a romper Ahí tengo la lista Vale Ah, ah, ok Ya me hacía una ventanga, Victoria Así que yo Qué chivo Ya la va a poner Que vino, no venía por mal No vi que venían Los secretos de Victoria Ahí ven el video De Evelyn Morellana Ah, ya sé, aquí Quién es? Quiero ver qué te he hecho Esa dicha vende Able Quiero ver si es cierto Buena No, vale, vale No, bueno Bien, es bonita Esa noción Ok Es bonita, guay, guay Está bonita A ver, a ver, a ver Es rico, el gallo, viejo Ah, bonito, guay Lo que no corrieste en la mañana Dejemos hacer la cocina por mañana Ay, qué lindo No, es pirama, camisón Lleva, culita Ah, eso entiendo Eso sí entender yo Ah, una pijama Para estos valores ¿Quién va a querer dormir con pijama? Mejor si en calzón A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Igual como esa Gracias Pues sí Mira que más Que más ha quedado Hacía la luna Sí ¿sí? ¿sí? no sé pero teníamos un poco afuera uuuu 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 hachiba tachillon gracias su hermano chilo giloy lo ayuda ayuda uuuu huela que montón de ropa huela que montón de ropa esto es bonito por la fuerza armada mira papi que bonito le va a quedar yo no me digo suegra oye esta bien esta bien esta bien normal ese es normal otro ese ya no es normal si viene otro ese ya no es normal me queda a mi le dice la chiquita ay que chiquita que chiquita que chiquita ya se las veo a la daisy y yo de bolsita de churro el churro le veo yo a la daisy el churro no te queda no se lo voy a dejar a Estelita si Estelita cuando venga a ver no se lo puede dar se lo va a dejar aunque no se lo debe y siempre lo agarran otro ese hilo es mi luso si soy que es eso que es eso esta bien, esta bien, me gustan los chocos a eso si le queda la chicle? a eso yo lo miro la chicle mas como que son como los que usan ya veo que la chicle va a pasar por el cine otra cosa ahi, solo eso hay que poquito yo si que quiere empezar a doblar mesa, recoger manteles, sillas ajá, los que quieran comenzar digo yo, ya lo pueden hacer no, nunca no podemos dejar solo la estelita aquí ay Diego yo lo que yo quiero ver pues si va vos metidota sobra ahhh 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 que montones sobre uno por cada integrante de la familia que es el señor chocorre manila ay que bonito ay que bonito ay que lindo que chivas es la vida adultera gracias para que lo vayas ahhh 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 a zł a las gemelas y saben y ahí la vamos a abrir la fuerza para cuando se case eso sí ya le veo a la chicle más que para dos personas ya lo veo a la chicle yo va que sí, va ahí cerca de su casa ahí se ve que viene algo bueno sí, es grande una cartera para que siga estudiando una mochila que chiva Estelita, estas son señales para que sigas estudiando creo que te voy a regalar una lafixero otra señal para tu 16 gracias gracias para las pestañas para las grandes pestañas que manejan y nosotros buscamos ahora es así también la cosa para las pestañas pero si tienes no se las vamos a ver porque es por el zapato gracias porque siempre las pestañas porque siempre las pestañas el álbum 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 la va a abrir pero cuando le ponga la foto la foto de los 15 bueno pero ahora en el teléfono se guardan las fotos ahora estuve uno en las redes sociales el álbum el álbum el álbum no pues si no se ponen ya ok está lista entonces esperamos que se le haya pasado bien agradecimiento para los suscriptores porque hubo muchos suscriptores que cuando anunciamos que íbamos a celebrar sus 15 años mandaron mandaron algunos que otros dinero por ejemplo molifí que le mandó para el vestido los zapatos y que más eso era el orlando que mandó también hablando de gente quien papá hablando ustedes no sólo de la mona no sólo de la mano papá a pues papá de la mona hablando que también mandó para el pastel y varias historias que también me daron a selene también para molivín si mandaron dinero sólo para la fiesta para la fiesta para la fiesta para celita así que fueron muchos victor al final feliz bueno agradecerle a selene selene muchísimas gracias espero que este feliz día y que diosito me regalen muchas bendiciones muchísimas gracias la verdad que fue muy bonito todo no me lo esperaba todo lo que me apoyaron me ayudaron en todo espero estar conmigo tal vez no estuvieron aquí presentes pero si me estuvieron apoyando desde lejos yo los tome en cuenta ahí cuando dijeron de aquí o cuando se estaban tirando yo los tiraron ah si 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 y a orlando también muchas gracias que dijo de ahí a moliví a orlando el pastel a orlando el pastel muchas gracias por cierto y a moliví verdad al vestido de los sacones muchas gracias moliví bendiciones ok y a todos los invitados ahí que me estuvieron apoyando en todo estuvieron pendientes de todo hasta en superchat también enviaron algunos en superchat muchísimas gracias le agradezco de todo corazón la verdad que este estuvo muy bonito me la paso increíble y este es un recuerdo que no se olvida y la grabamos ok bueno así como se acabó la energía de la planta así también se acaban estos 15 gracias todo lo que quiero pero no pero no gracias gracias diga consuelo gracias a todos los suscriptores dígale gracias a todos los suscriptores por tantas ayudas para mis hijas por apoyo por apoyo ok bueno entonces hasta aquí llegamos telita nos vemos cuando cumpla 16 adiós adiós gemelas adiós gracias gracias con voz y para entre guisa como ya está bien flaca ya para entre guisa gracias gracias